Tóxicas señales, descubre si estás en una relación dañina. Enamorarte puede ser cegador, pero hay señales que no puedes ignorar. Las relaciones tóxicas existen y pueden doler. Primero, la falta de respeto. Si tu pareja no valora tu opinión, ¿es una señal roja? El respeto mutuo es esencial en cualquier relación. Luego, la manipulación emocional. Si te hacen sentir culpable todo el tiempo, eso no está bien. Nadie debería usar tus emociones en tu contra. Además, el control. Controla tus movimientos, tus amigos, tu tiempo. Eso no es amor, es dominación y es muy tóxico. Finalmente, la violencia, que puede ser física o psicológica. Nadie debería causarte daño, de ninguna manera. Recuerda, el amor es respeto, comprensión y cuidado. Si no lo sientes así, podrías estar en una relación tóxica. Déjame un trabajo básica.